Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Mi nombre es Salvador Esquivel, estudiante de Apologética Católica. En esta oportunidad quería hacer este video para demostrar y dar tres razones por qué el Espíritu Santo es una persona. Esto es un dogma de fe, lo creen tanto los católicos como los protestantes, o por lo menos la mayoría de los protestantes creen que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, el problema es con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que es una fuerza activa. Ustedes pueden ver en uno de mis videos que un testigo de Jehová me dijo, no, pero el Espíritu Santo no tiene sentimientos, no tiene acción propia. Pero mi intención no era debatir con ella acerca de la persona del Espíritu Santo, sino mi intención era mostrarle su falsa profecía que ella terminó negando rotundamente. Pero bueno, vamos al tema en cuestión. ¿El Espíritu Santo es una fuerza activa o es una persona? Hoy te voy a dar tres razones para creer que el Espíritu Santo es una persona. Para lo cual me voy a valer varias Biblias. Vos testigos de Jehová, no puedes negar que enseñás a las personas que hablas en la calle, decís, bueno, no importa la Biblia, todas las Biblias dicen lo mismo. Pero lamentablemente tu traducción Nuevo Mundo es pésima. Por eso me veo obligado a utilizar varias Biblias protestantes para aclarar mi punto. Bueno, vamos a empezar con la Reina Valera, Romanos 8.26. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, el Espíritu mismo, mira testigo de Jehová, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí, testigo de Jehová? Entonces, si el Espíritu Santo intercede, ¿es una fuerza activa o es una persona? Obviamente es una persona, porque una fuerza activa, una electricidad, una corriente, un simple enchufe, no puede interceder por nosotros. Entonces, acá en Romanos 8.26, el apóstol San Pablo nos deja más que claro que el Espíritu Santo es una persona. Pero bueno, vamos con otro ejemplo. Ahora estamos leyendo la Nueva Biblia Internacional, ¿sí? Dice, no entristezcáis, no entristezcan, en castellano sería, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellado para el día de la redención. No entristezcas, dice San Pablo, en Efesios 4.30. Una fuerza activa, una electricidad, una simple corriente, no se puede entristecer testigo de Jehová. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene cualidades de persona. Entonces el Espíritu Santo es una persona, porque si el Espíritu Santo se puede entristecer, es claramente una persona. Si el Espíritu Santo puede interceder, es una persona. No le vas a pedir a la electricidad de tu casa que interceda ante ti. ¿Verdad, testigo de Jehová? ¿Verdad que es una persona? Si se entristece. ¿O acaso la corriente de tu casa se entristece, testigo de Jehová? No creo. ¿O acaso le vas a pedir intercepción, como vimos en Romanos 8.26, a la electricidad de tu casa? ¿Que ore por ti? Claro que no, sería ridículo. Entonces San Pablo nos muestra que el Espíritu Santo es una persona y no es como enseña la West Tower. Pero vamos a ver otra cualidad del Espíritu Santo como persona. Otra cualidad que tiene el Espíritu Santo como persona, lo podemos leer en Hechos 13, versículo 2. Mientras ministraba al Señor y ayunaba, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que he llamado. El Espíritu Santo dijo, apartadme con la lupa, testigo de Jehová. Tiene voluntad. Ahí podemos ver claramente que el Espíritu Santo tiene voluntad. Él, sí, es una persona, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Tiene voluntad. Y no solo tiene voluntad, tiene autoridad. ¿Acaso tiene voluntad la energía de tu casa, testigo de Jehová? Tiene la voluntad de interceder. ¿Se puede entristecer la energía de tu casa, testigo de Jehová? Es ridícula la comparación que hacen en la página oficial de los testigos de Jehová, comparar el Espíritu Santo con una simple energía. Entonces, con estos tres testigos bíblicos, queda más que claro y evidente que el Espíritu Santo es una persona, testigo de Jehová, y que la Watchtower se está engañando. Bueno, queridos suscriptores, quería hacer este video para demostrar con varias versiones de la Biblia que el Espíritu Santo es una persona y no es una fuerza activa, como afirman y dicen los testigos de Jehová. Espero que les sirva para demostrarle a los testigos de Jehová que el Espíritu Santo es una persona. Recuerden que blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Dios los bendiga y los guarde. Les habló Salvador Esquivel, estudiante de Apologética Católica.